¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juanito Libritos, profesor de instituto y un apasionado de los libros. A partir de esta semana, todos los sábados, en Torremolinos Televisión vamos a tener un espacio en el que vamos a hablar de literatura. Hoy es nuestro primer programa y temáticamente lo vamos a dedicar al 8 de marzo, así que vamos a hablar de literatura escrita por mujeres y de historias de mujeres. Los objetivos de nuestro programa a lo largo de toda la trayectoria que vayamos a tener va a ser dar a conocer autores, traductores, toda la gente que vive y trabaja alrededor del mundo del libro. Vamos a intentar también dar a conocer nuevos autores de nuestro entorno, que seguro que tienen unas voces muy interesantes y que tienen mucho que aportar. Y vamos a intentar conocer nuevos géneros que a lo mejor no son los más comentados o los más populares, pero que están llenos de auténticas joyas. Por supuesto, nuestro objetivo es fomentar la lectura en nuestro pueblo y eso es lo que vamos a intentar a partir de ahora todos los sábados. Estamos grabando en uno de los sitios más bonitos de nuestra localidad, que es la librería Pérgamo, en el centro de Torremolinos, donde tenéis un fondo editorial gigantesco y donde tenéis todos los libros que vamos a ir comentando en este programa. Lo vamos a hacer siempre más o menos en tres secciones. La primera de las secciones va a tener que ver con novedades editoriales. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un libro que cuenta la historia de Sissi Emperatriz, una novela gráfica que cuenta la historia de Sissi Emperatriz, que yo estoy seguro de que va a ser interesantísima. Después vamos a hablar de un libro de una mujer muy revolucionaria a principios del siglo XX en Inglaterra y también vamos a hablar de una novela de una de las autoras españolas más queridas de nuestra literatura. Y después vamos a tener una sección en la que siempre vamos a entrevistar a alguien interesante que tenga cosas que aportar. Y hoy vamos a tener a la poeta Elena Flores. Ella ya ha sacado su tercer poemario y además es profesora de español para extranjeros, por lo que tiene muchas cosas que contar sobre el mundo de la literatura y especialmente sobre el mundo de la poesía, que a lo mejor no es el género del que más se habla en los medios de comunicación. Y siempre vamos a terminar el programa con una recomendación personal mía en la que os voy a explicar con un poquito más en profundidad por qué creo yo que deberíais leer uno de los libros que a mí más me haya apasionado en el último par de años. Hoy tenemos un libro que a lo mejor no es de los más conocidos de los últimos tiempos, pero que yo creo que es una auténtica joya. Tenemos un email para que nos contéis cosas, para que nos deis sugerencias, para que nos expliquéis. Por ejemplo, si queréis venir a hablar vosotros en calidad de lectores, a presentar vuestro libro, a presentar vuestros proyectos, el email es juanitolibritos.com y ahí os podéis dirigir a nosotros para que os escuchemos todo lo que tengáis que decir. A continuación vamos a empezar con la sección de novedades editoriales. Vamos a estar atentos en esta sección a los libros que acaban de salir, que están a punto de salir, que son novedades en todas las librerías y las bibliotecas y que yo creo que le tenemos que prestar atención, que tenemos que estar atentos porque son libros que prometen mucho, son libros que nos pueden gustar y de los que se puede hablar un montón a lo largo de los próximos meses. Ya sabéis que el programa de hoy, que es el primer programa nuestro, va a estar dedicado al 8M íntegramente. Hace ya más de 100 años que se empezó a conmemorar este día. Ya sabéis que, por ejemplo, en España, a partir de 1910, y gracias a Emilia Pardo Bazán, el 8 de marzo es una fiesta importante porque el 8 de marzo de 1910 fue cuando las mujeres pudieron empezar a acceder a la educación superior y por eso hoy vamos a dedicar estas novedades editoriales y este programa completo a mujeres que escriben, a mujeres que publican, mujeres que editan. Y, bueno, pues a continuación os voy a hablar de tres libros a los que hay que prestar atención. El primero de ellos es Sissi, Emperatriz Rebelde. Es un cómic, una novela gráfica que acaba de publicar la editorial Sapristi y que, bueno, yo estoy muy interesado en este libro porque, fíjate, de Sissi, Emperatriz, que es como la solemos conocer todos por las películas antiguas de Romy Schneider, yo creo que sabemos algunas cosas sobre ella, pero quiero identificar qué es lo que es cierto y qué tiene que ver con la leyenda alrededor de esta figura histórica. Este libro, que ha tenido mucha importancia en Italia, que es de donde proviene, su autora se llama Georgia Marras y, bueno, pues cuenta la historia real de esta emperatriz de Austria que ha inspirado tantas pasiones románticas y que ha inspirado tantas leyendas y que ha sido tan importante en Hollywood. El dibujo es una preciosidad y yo estoy deseando hincarle el diente. Ha salido muy recientemente, ya se puede encontrar en todos sitios y a ver qué tal. La siguiente novedad editorial de la que os quiero hablar es un libro que está calentito, acaba de salir, se llama Más rápida que la vida y es de la periodista barcelonesa Celia Santos. Cuenta la historia de Dorothy Levitt, que es una señora inglesa de principios del siglo XX que en 1910 fue la primera mujer que ganó una competición de automovilística. Bueno, esta señora tuvo una vida interesantísima, tuvo una vida llena de aventuras y además este hecho de que ella ganase esta competición y de que fuese una mujer conductora y fuese, bueno, pues algo tan revolucionario en la Inglaterra de la época que hasta hace nada había vivido en la era victoriana, pues suscitó mucha polémica en ese mundo, en esa época, en esa era y bueno, pues un miedo terrible de que las mujeres de repente empezasen a conducir y empezasen a tener la autonomía de llevar para acá y para allá su propio coche. Fijaos qué curioso, no hace tanto, es solo 1910. Bueno, esta periodista Celia Santos cuenta la historia de esta mujer de forma novelada y tiene muy buena pinta. Además, yo de la autora me fío muchísimo porque ella en una radio catalana tiene un programa de recomendación de libros que es así muy parecido al nuestro pero que tiene ya una trayectoria más amplia, así que estoy seguro de que esta señora que ha leído tanto habrá escrito una obra estupenda. A ver si algún día conseguimos traerla al programa para entrevistarla. Y la tercera de las novedades editoriales es la madre de Frankenstein de una de las autoras españolas más reconocidas, más queridas, más valoradas que es Almudena Grandes. Almudena Grandes se embarcó hace unos años en escribir una serie de libros que narrasen, a partir de historias personales, todos los referentes a la Segunda República la guerra civil y los primeros años del franquismo. A estos libros, como saga, los llama ella personalmente episodios de una guerra interminable. Y la madre de Frankenstein es el último libro que ha sacado al respecto. Cuenta la historia de un psiquiatra que después de un exilio involuntario en Suiza vuelve a Madrid, empieza a trabajar en un psiquiátrico y allí conoce a dos mujeres de las que se queda fascinado porque tienen una historia personal dura y particular. Almudena Grandes es una apuesta segura. Como he dicho antes, es una de las personas más leídas de nuestro país, más premiada en nuestro país. Muchas de sus obras además han sido llevadas al cine. Y bueno, pues para todas las personas que disfrutan de los libros de nuestra propia historia o de las historias de nuestra propia historia, es una apuesta segura y estoy seguro de que les va a encantar, como ha sido con otros libros suyos recientes, como por ejemplo Inés y la Alegría o Los Besos en el Pan. Bueno, pues vamos con la primera entrevista de este programa y no sabéis lo contento que estoy de tener con nosotros a Elena Flores, poeta, profesora de español para extranjeros y que ha venido a hablarnos de su nuevo poemario y de la situación actual de la poesía en nuestro país. Bienvenida, Elena. Gracias, Juan, por la recepción. Para mí siempre es un placer estar contigo y compartir espacio y activismo y todas esas cosas que hacemos juntos. Elena y yo nos vemos mucho porque siempre estamos metidos en los mismos fregados. Y yo quería comentarte hoy, quería preguntarte, quería que hablases a nuestros televidentes. ¿Cómo ves tú? ¿Qué papel crees que le damos a la poesía en la sociedad actual? Bueno, la poesía realmente siempre ha sido un género difícil, porque tenemos ahí el problema de la comprensión, las metáforas, las metonimias, todo lo que son los recursos literarios, hacen que sea un género que está un poco separado de lo que sería el vulgo lector. Entonces siempre se ha pensado que es un género oculto, sin embargo, actualmente vemos que la poesía joven tiende a acercar mucho a los adolescentes y a los demás lectores. Y eso actualmente es algo muy, muy bueno porque vemos que la gente ya no le tiene tanto miedo y aunque seamos muy lectores de novelas, también podemos leer poesía y otros géneros. Sí, han cambiado algunos códigos, se ha acercado más a la gente quizá, ¿no? No estamos hablando de calidad a lo mejor, pero sí estamos hablando de mayor acceso de las personas a este género, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Es eso, que aunque no sea una calidad muy, muy grande, o sí, hay poetas que son muy buenos y tienen un verso sencillo. Eso no quiere decir que esté reñido una cosa con la otra, pero sí es verdad que la gente pues le está perdiendo el miedo, entonces es algo que los poetas ganamos. Claro. Tú, sin embargo, empezaste a escribir poesía jovencísima. Sí, sí, yo empecé muy joven, empecé a presentarme a concursos con 15 años, había escrito un poco antes porque estudiaba música y me gustaba mucho ponerle letra a las canciones, pero bueno, hasta que no pasé ya los años de universidad, no empecé a publicar. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de publicar tu primer poemario? Porque es un paso importante para una escritora joven. Pues, muchas veces te lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Fue algo sencillo en mi caso porque yo estaba trabajando con una editorial que es un grupo de Antequera, casualmente, y ellos tienen un sello editorial que es académico y yo empecé a trabajar con ellos haciendo un manual de lengua de comunicación en lengua castellana porque es mi profesión. Y casualmente les dije, bueno, yo tengo poemas y demás, quizá conocéis a alguien. Dicen, sí, sí, nosotros tenemos un sello de poesía. Así que dije, pues, allí que vamos, pa'lante. Bueno, eso es muy interesante porque a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo desde casa tienen sus cosas escritas y no se atreven a dar el paso de enviárselo a algún editorial. Bueno, y muchas veces las editoriales están más que dispuestas a abrir su catálogo a escritores noveles, ¿verdad?, que den el paso de empezar a publicar. Sí, además, actualmente tenemos también otras plataformas que, aunque no sean como una editorial en sí, la autopublicación está muy de moda y no tiene que ser rechazable. O sea, sí, hay muchos autores y quizá todas las editoriales no están abiertas a publicar, pero hay otras plataformas que sí lo hacen. Entonces, no hay que tenerle miedo, sino que hay que lanzarse y ser valiente. Tú eres madrileña, pero has vivido también tiempo en Malga, llevas mucho tiempo viviendo en Sevilla, ahí hay una amalgama de influencias. ¿Cuáles son tus influencias a la hora de escribir? Pues las influencias varían mucho por lo que tú dices. Cuando te vas moviendo de ciudad, pues realmente vas conociendo autores nuevos que son de allí y que tú desconocías porque tienes siempre el canon puesto en la cabeza. Pero allí vas conociendo a otros autores porque a lo mejor vas a una jam o lo que sea y dices, bueno, voy a conocer. Entonces, claro, las influencias van variando según el tiempo que pases en un sitio, siempre tienes acceso a nuevas lecturas. Personas como tú que estáis constantemente dando libros en redes y ofreciéndolos y hablando de ellos, también nos ayudáis mucho a los que estamos más inmersos en la escritura porque no tenemos tanto tiempo para investigar nuevos autores. Entonces, es como una especie de simbiosis la que tenemos, los que os dedicáis sobre todo a reseñar y a enseñar esos libros y los autores. Entonces, es muy difícil decir, pues tengo tales influencias. Quizá, bueno, siempre tenemos a los clásicos, a los clásicos, ¿no? Pero ahora mismo es muy difícil porque aquí hay autores malagueños que son maravillosos y de los que también vas bebiendo cuando entras en contacto con ellos. Es que hay una generación muy joven, rondando los 30, de gente interesantísima que ojalá que poquito a poco los vayamos trayendo aquí a este plató maravilloso que hemos montado en librería Pérgamo para que nos vayan contando sus nuevos proyectos y tal, como está haciendo Elena. Y están haciendo cosas que, bueno, son muy rompedoras, muy transgresoras y, además, a mí, una cosa que me interesa especialmente es que están escribiendo cosas muy vinculadas con la sociedad de hoy en día, con las reivindicaciones de la gente joven, etcétera, etcétera. Claro, realmente los poetas nos adecuamos, bueno, los poetas y todos los autores se adecúan al contexto histórico, social y cultural que tenemos en nuestra vida. Entonces, somos muy quejicas a los autores. Siempre tendemos al drama, ¿no? Y realmente los jóvenes de 30 años hemos sufrido toda la crisis, nos han tachado de tontos por ser millennials. Entonces, estamos un poco con una carga que tenemos que soltar de alguna forma y eso siempre va a la literatura. Bueno, y encima de jóvenes, millennials, hijos de la crisis, encima poetas. Que es que parece que era una cosa que estaba, digamos, como más vinculada a otras generaciones mayores que nosotros, pero que está teniendo un florecimiento importantísimo en nuestro entorno, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que al final tenemos que renovar todo. Siempre en las generaciones va cambiando, cambia la voz y cambia el sentido de las cosas, pero siempre tenemos las mismas herramientas y eso es a lo que nos tenemos que agarrar. Háblanos de Tránsito, Elena. Tránsito, este nuevo poemario, salió a mediados del año pasado, si no me equivoco. Yo lo compré en la Feria del Libro LGBT que tuvimos en junio, en mayo, junio de 2019. Háblanos de Tránsito. ¿Cómo surge esta idea de este poemario tan específico? Pues Tránsito surge de la necesidad del activismo de tener voces poéticas. Yo creo que era eso lo esencial, lo primero. Y también es una cuestión personal porque yo había tratado en Cava el amor homoerótico, ¿vale? En redes hay algún poema sobre bisexualidad, entonces yo como activista LGTB, que por eso compartimos tantos actos, Juan y yo, veía una necesidad de alzar la voz por un colectivo al que no todo el mundo se acerca. Entonces, de ahí surgió la idea y bueno, pues salió bien. Que eso creo que es lo más importante. Quizá hay gente que lo vea con más rechazo porque yo no soy una persona trans, simplemente soy una activista lesbiana, pero pues creo que era necesario y que también las personas que no estamos en el colectivo nos tenemos que posicionar a favor porque siempre se ven muy atacados. Entonces, surgió un poco la idea por ahí. Bueno, igual que cualquier autor puede escribir una novela en la que el protagonista o la protagonista no sea de su propio sexo, etcétera, etcétera, pues yo creo que también podemos escribir sobre este asunto y sobre todo cuando estamos manifestándonos, digamos, a favor de la inclusión y de la diversidad, ¿verdad? Claro, yo creo que es eso. Yo me sentía la necesidad de hacer eso, entonces dije, bueno, pues me voy a posicionar como activista LGTB a favor de todo el colectivo y todas las obras que tengo de momento tienen ese posicionamiento a favor de la defensa de los derechos por la igualdad. Y ahí de repente surgió la editorial Flores Raras, ¿verdad? Y bueno, pues te solicitaron publicar ellos tu manuscrito, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que nos conocíamos. Flores Raras depende de librería vercana, igual que editorial y Gales. Entonces, Mil y yo tenemos una relación muy buena y le presenté el libro y dijo, me encanta, así que adelante. Genial. Mil y, para los espectadores que no lo sepan, es la librera de la librería vercana, que es la librería más importante y con más historia LGBT de nuestro país y además es la editoria, la editora de la editorial Egales, que es una editorial que desde hace, pues no sé, 30 años por lo menos lleva sacando libros de temática LGBT que, bueno, pues muchos de ellos han tenido un recorrido enorme. Así que, qué maravilla que hayan sacado un sello específicamente solo de poesía, ¿no? Bueno, es un sello mixto porque... Ah, pensaba que era solo de poesía. Sí, tiene muchas cosas de poesía porque Gales estaba más especializado en novela y ensayo. Es verdad que Flores Raras sí se está centrando mucho en poesía, pero alguna novela está por ahí. También está. Sí. Elena, ¿qué estás escribiendo ahora mismo? Porque sé que vas a cambiar de rol radicalmente. Sí, bueno, como tengo mi familia andaluza y vivo en Andalucía, aunque sea de Madrid, he decidido sacar ese andalucismo y hablar un poco de la relación entre Andalucía y la migración. Sigo con temáticas sociales, pero dejo un poco ya el colectivo LGTB tranquilo, que bastante le he dado. Vamos a hablar entonces de Andalucía, de su historia, de sus raíces, de tus raíces, ¿no? Sí. Sí, yo también lo siento como un homenaje a mis abuelos, que me enseñaron a querer mucho a esta tierra y han hecho que yo esté aquí, porque realmente el amor que yo sentía era de venir en verano y hablar con ellos. Ellos nunca perdieron el sentido de Andalucía, entonces yo tampoco puedo perderlo. Qué bien. Pues estaremos muy atentos. Estamos deseándoles tus cositas nuevas. Bueno, para nuestros espectadores, recordar que el poemario de Elena Flores se llama Tránsito, es de la editorial Flores Raras y podéis encontrarlo en cualquier librería, en librería Pérgamo, en las bibliotecas, etcétera, etcétera. Elena, ha sido un placer que seas la primera entrevistada de este programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, porque yo, en cuanto me llamas, vuelo. Acudes. Nada, seguiremos atentos a tu trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues hasta aquí la primera de las entrevistas de este programa. Espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado a ver la poesía actual de una forma más cercana. Y nada, a seguirle la pista a Elena Flores, a ver por dónde van sus nuevos poemas. La tercera y última sección del programa va a ser siempre una recomendación personal mía. Una recomendación que, como lector, os quiero transmitir de un libro que, del último par de años, me haya apasionado y que yo creo que sea de esas novelas que a todo el mundo le va a gustar o le va a intrigar o le va a apasionar, de alguna manera. El libro del que os quiero hablar hoy es un libro de 2017. Se llama Las niñas prodigios y es de la autora muy joven. Bueno, es de mi año, tampoco es tan joven. Es Sabina Urraca. Es un libro que, en su momento, tuvo bastante repercusión porque, bueno, es una historia bastante impactante. Cuenta la historia de una autora, de una escritora, que se retira a una casa a las alpujarras para escribir un libro en el que cuenta su propia infancia. Estos libros, digamos, autobiográficos, están muy de moda últimamente, este no es exactamente autobiográfico, sino que más bien podríamos catalogarlo como autoficción. Es decir, es un libro que tiene cosas reales de la vida de Sabina, pero que también, bueno, pues en su propia biografía cuenta historias de otros o novelas, cosas que no sucedieron exactamente así, pero que, bueno, pues cuenta como si fueran reales. Las niñas prodigios es un libro apasionante. Es un libro un poquito perturbador porque nos cuenta una historia de infancia, de crecimiento, de descubrirse a uno mismo, de descubrir el entorno, pero se aleja de esa especie de tono edulcorado, de tono idealizado que suelen tener los libros en los que los autores hablan sobre su propia infancia, para narrar una infancia realista, llena de miedos, llena de incertidumbres, llena de momentos oscuros y de cosas bastante perturbadoras. Es muy curioso porque Sabina nos cuenta en esta historia la obsesión de la protagonista por las niñas prodigios de los años 80 y 90. Y es muy curioso porque todos los que vivimos esa época vamos a sentir esta novela muy cerca. Es una novela con muchas referencias a la cultura popular de la época porque esta niña, por ejemplo, estaba obsesionada con los dieces que Nadia Comaneci había sacado en las Olimpiadas. También hay muchísimas referencias a otras niñas prodigios del momento, como Panky Brewster, que era un personaje televisivo a la que todos los niños del momento adorábamos. O también, por ejemplo, Adrienne Barrymore, ya sabéis, la niña de ET que tuvo una historia tremendamente truculenta y que fue adicta a muchas cosas desde muy joven. Entonces, como digo, esta novela es para mí muy rompedora, es muy novedosa y la verdad es que yo, a todas las personas a las que se la he recomendado y a las que se la he prestado, porque este libro está ya muy batallado, les ha gustado muchísimo. Yo, es una autora a la que recomiendo siempre porque además la admiro mucho personalmente, ya que además de esta novela y de la que está escribiendo ahora mismo, pues hace muchos reportajes de investigación, digamos, en los que se implica mucho en lo que está investigando. Y eso también forma parte de este libro. Por ejemplo, aquí narra una investigación en la que ella llevó a cabo sobre las personas que dan a luz en sus casas de forma natural y, bueno, pues después ya sabéis el tema de la placenta, etcétera, etcétera. No quiero desvelar tampoco mucho. O, bueno, igual os suena porque tuvo un incidente bastante mediático cuando se subió en un blablacar y su acompañante era Álvaro de Marichalás y tuvieron, bueno, pues ahí un rifirrafe que quedó plasmado en el artículo de Sabina Urraca y que fue muy interesante. Así que, bueno, pues creo que encaja muy bien en la línea que estamos siguiendo hoy del 8 de marzo. Creo que es una autora joven a la que le tenemos que seguir la pista y me gustan las historias en las que la gente joven, sin miedo y sin vergüenza, habla de su infancia, habla de su adolescencia y nos cuenta a los demás, nos traslada su historia, pero de alguna forma también nos traslada a nosotros mismos a nuestra infancia porque es una forma, leer la infancia de otros es también recordar la propia y eso es algo que Sabina Urraca hace muy bien en esta novela. Como digo, se llama Las niñas prodigio, es de la editorial Fulgencio Pimentel, que es una editorial que la mayoría de las cosas que saca son cómic, una editorial pequeñita de Logroño y, bueno, es un libro de 2017 pero que todavía se puede conseguir en todo sitio. Lo podéis encontrar en vuestras librerías, lo podéis encontrar en Pérgamo, lo podéis encontrar en vuestra biblioteca y es un libro que seguro que vais a disfrutar muchísimo y a sufrir un poquito también, pero eso es algo bueno en la literatura, ¿verdad? Bueno, pues a lo tonto, casi sin darnos cuenta, ya ha pasado el primer programa y, madre mía, cuánto material hemos tenido y de cuántas cosas interesantes hemos hablado. Como os he dicho al principio, tenemos un buzón de ideas, de sugerencias y podéis escribirnos siempre que queráis para aportar vuestra visión, vuestra sugerencia, lo que queráis. La dirección es juanitolibritos arroba torremolinos tv.com y ahí escuchamos todo lo que tengáis que decir. Esperamos que os haya gustado mucho este primer programa. Nosotros lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha dedicación y, bueno, siempre con el objetivo de fomentar un poco la lectura en nuestro municipio. Queremos dar las gracias a Librería Pérgamo por abrirnos sus puertas y dejarnos este espacio para grabar el programa. Y nada más, solo quería desearos que durante esta semana, hasta que nos veamos el sábado que viene, tengáis felices lecturas.